La Azteca Meat Market, un lugar donde encuentras tus productos típicos mexicanos. Vicky, ¿qué nos recomiendas de la Azteca Meat Market? Pues yo les recomiendo la taquería porque tenemos toda la comida fresca. La preparan las cocineras todos los días y tenemos el caldo de pollo, caldo de res. En sábados y domingos nada más tenemos el menudo y el pozole. También tenemos la panadería. El panadero hace pan fresco todos los días en la mañana. También tenemos la fajita marinada, las piernitas, las alas. Tenemos barbacoa. También tenemos el queso fresco que es también el que más llevan porque es tan rico. Todos tres tenemos el chile, las frutas. La Azteca Meat Market, más que un supermercado es un cachito de México. Visítalos 2028 North Ryan, San Ángelo, Texas.